Call of Duty Black Ops 6 está cada vez más cerca y no puedes perderte lo que viene a continuación. Hola experts, ¿qué tal van? Mi nombre es Carolina y si eres nuevo o nueva en este juego o simplemente quieres conocer más, este video te ayudará en tu próxima aventura. Hoy estaremos hablando del Hub o menú de inicio para que conozcas un poco más antes de jugar Call of Duty. Algunos me preguntan, Carolina ¿por dónde puedo empezar? ¿no es muy complicado? Para nada, te recomiendo que al iniciar Call of Duty y una vez configures tu perfil, puedas explorar el Hub de inicio que te ofrece varios modos de juego, noticias, tu pase de juego, estadísticas y mucho más. Así que vamos por partes comenzando por los modos de juego. Como puedes ver, tenemos varias opciones para elegir. Entre ellas está el modo multijugador, que te permite cargar partidas rápidas en línea contra otros jugadores. Otro que puedes explorar es el modo campaña, donde puedes jugar la historia que te presenta Call of Duty y seguir una narrativa específica. ¿Y qué es eso que estoy viendo allá? ¡Zombíes! Así es, Experts, en este modo puedes cooperar con otras personas luchando contra zombies en cada horda. Y mi favorito personal, el modo Operaciones Especiales, donde encuentras misiones colaborativas con objetivos a cumplir para mejorar tus estadísticas. Cuando probé cada modo de juego, les digo, viví una experiencia única, además de encontrar mi tipo de juego favorito. Vamos a la parte superior del hub. Aquí encontrarás tu perfil, donde puedes ver y editar tu personaje. También podrás ver estadísticas de juego. Y si eres una persona que le gusta jugar con su grupo gamer, así mismo podrás encontrar la lista de amigos, perfecta para invitar a tus compañeros a una partida. ¡Hey! Y no olvidemos la tienda, donde puedes obtener contenido adicional como skins y armas para tu personaje de juego. Vámonos a la parte inferior del hub. Aquí vemos noticias y eventos relacionados con la franquicia. Me encanta esta parte, ya que puedo mantenerme al día con las últimas actualizaciones y desafíos temporales que nos da el juego. Si te va gustando Call of Duty, no te pierdas las recompensas diarias y semanales. Y Experts, vamos con algunos tips para que te sientas como un profesional jugando Call of Duty. Un elemento clave del hub es el pase de batalla. Jugando y completando desafíos, puedes desbloquear increíbles recompensas. Además, estos desafíos te ofrecen misiones que incrementan tu experiencia y te dan premios al completarlas. Muy bien, en el hub también podrás encontrar otras versiones del juego y entender la historia detrás de esta franquicia. Explorando un poco, aprendí que Call of Duty ha estado en nuestras consolas desde el 2003. Y que esta serie comenzó con las batallas de la Segunda Guerra Mundial. Llevándonos a través de escenarios históricos, futuristas y apocalípticos. ¡Spoilers! El nuevo Call of Duty Black Ops 6 nos llevará de vuelta a los primeros años de la década de 1990. Manteniendo la intensa trama de operaciones encubiertas de los juegos anteriores. Para terminar, recuerda que puedes jugarlo desde tu consola o desde tu PC. Así que, explora a detalle el hub de Call of Duty. Personaliza tu equipamiento para adaptarlo a tu estilo de juego. Busca las configuraciones de calidad o audio para mejorar la experiencia. Y también participa de los desafíos para subir de nivel rápidamente. Y eso es todo por hoy. ¿Qué esperas para tomar tu control de mando y sumergirte en el mundo de Call of Duty? Si te gustó este video, danos un mega like. Síguenos en nuestras redes y suscríbete al canal para ver más actualizaciones de Experts Zone. ¡Buen juego!